Personas que superen los 65 años en adelante, incluyendo también personas que no estén dentro de esta franja etaria, pero que sí sean población de riesgo. Así que quienes tengan la intención o quienes estén dentro de estos grupos pueden acercarse a los distintos efectores de salud de la provincia de Santa Fe y colocarse esta vacuna que, bueno, ya empezamos a sentir el frío, así que de a poco está presente nuevamente el tema de la vacunación antigripal. Así que de esa manera comenzamos la semana con la información de que ya se está colocando en las residencias de adultos mayores. Muy bien, Agustín. Es importante este dato. ¿PAMI también estará recepcionando vacunas? ¿Desde allí también se van a estar dando? No tengo esa información si van a estar colocando en lo que son los lugares del PAMI, pero sí en lo que tiene que ver con los efectores de salud, los efectores públicos de salud, ya sean centros de salud u hospitales de mayor envergadura, en todo el territorio santafesino, es lo que indicaban hoy las autoridades, son 300.012 que están repartidas en las distintas comunas y ciudades. Así que, bueno, en caso de necesitar acercarse a lo que es el efector más cercano y seguramente en caso de no estar allí, seguramente derivarán a la persona a cualquier otro efector de salud donde sí haya vacunas. Así que, bueno, esa es la información que podemos aportar a esta hora de la noche. Bien, Agustín. Desde el lado de la educación, ¿qué información tenés para compartirnos en base a las vacaciones? ¿De qué forma se van a estar trabajando durante el transcurso de este año con los secundarios, también con las escuelas primarias, porque sufrieron también algunos cambios en este aspecto? Sí, supongo que te referís a la intención de que se divide el año en dos y que no haya ya trimestres, sino semestres, en este sentido, que no haya cuatrimestres, perdón, sino semestres, y que se divida el año en dos. Lo que se está hablando es que la posibilidad de que durante las vacaciones de invierno haya distintas reuniones entre lo que son los grupos de padres con los docentes, estas habituales reuniones que se hacen después de la entrega de las libretas. Bueno, eso podría llegar a ocurrir. Es una posibilidad, reitero, no es nada formal, sino que se mencionó, incluso el nuevo ministro de Educación, Víctor Rebloc, lo ha mencionado en más de una entrevista a distintos medios de comunicación, pero no hay nada confirmado. Sí se estima que será en la segunda quincena del mes de julio, que va a su vez a coincidir probablemente con las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La paso para evitar que justamente los comicios dificulten el normal desarrollo de las actividades escolares. Así que no hay nada confirmado hasta el momento, reitero, no es nada formal, pero sí es una de las posibilidades que se está hablando de esta cuestión de que durante las vacaciones de julio pueden llevarse adelante distintas reuniones que tienen que ver con el transcurso del año académico, el año educativo para cada uno de los alumnos y alumnas. Así que, bueno, en caso de tener información, obviamente las estaremos brindando. Bien, Agustín, te agradecemos por estos minutos. Seguramente en las próximas ediciones continuaremos con algunos temas más. Muchas gracias. Al contrario, quedamos en contacto y buena semana para todos. Muy bien. Bien, Agustín, en el vicio desde la ciudad de Santa Fe, compartiendo con nosotros este momento. Rena, mejor que nunca para hablar un poquito del tiempo, ¿no? Porque está lloviendo. Exacto, que comenzábamos, nos decían desde Control, por favor, inmediatamente hacia Santa Fe, pero ya comenzábamos a hacer cierta introducción y, por supuesto, Emma, como siempre tenés ampliado los datos del hoy, de la hora, como así también algunos que se anticipan. Ahora cesó, aparentemente, pero llovía torrencialmente mientras estábamos hablando con Agustín. Algunas nubes que van pasando, porque estábamos en un silencio, estaba bastante tenue, sentimos cierta potencia en la llovizna y continuamos, bueno, ahora sí, ya más tranquilo pareciera. Sí, en la región se siente la lluvia, está lloviendo en gran parte de la región, Rufino, María Teresa, como lo decía Rena al inicio, Río Cuarto también sufre caída de, bueno, está teniendo caída de granizo, algún temporal, alguna inestabilidad. Y venado o tuerto, era alta la probabilidad del 40 al 70%, observábamos los relámpagos, esto tendrá una continuidad. Vamos con los datos ya en pantalla, porque tenemos la temperatura actual, 15 grados, 6 décimas, el cielo mayormente nublado, la humedad 73%, el viento sopla en el norte a 3 kilómetros por hora. El alerta es el amarillo, lluvias y tormentas de variedad de intensidad, algunas localmente fuertes, intensas ráfagas, ocasional caída de granizo también, fuerte actividad eléctrica y abundante agua en cortos periodos. Estamos hablando más o menos en milímetros de 20 a 40 milímetros de precipitación, tormentas fuertes, entonces para la noche de hoy que podría persistir con una jornada inestable, al menos durante el transcurso de la madrugada con la continuidad de lluvia en el inicio del martes, allí observamos mínima de 9 grados, máxima de 20 grados. Y por el transcurso de la mañana y el transcurso de la tarde, cielo nublado con ráfagas de 40 a 50 kilómetros por hora. Semana inestable que podría desencadenar con el correr de los próximos minutos, lluvias entre 7 y 10 milímetros en sí, entre la noche y la madrugada aquí en la ciudad de Venado Tuerto. También sentiremos esta inestabilidad y estas tormentas que nos estarán acompañando al menos hasta el día, ya les decimos, hasta el día miércoles. Probablemente tengamos cierta inestabilidad, después ya comenzamos a vivir días un poquito más estabilizados. Si te parece, Emma, seguimos avanzando con la información, veremos qué sucede con este tiempo, porque hay veces que se viene alguna llovizna y el servicio ni lo ha anticipado. En este caso está previsto, ojalá que sea también por la madrugada, que si bien circulan personas por diferentes motivos laborales, seguramente la mayoría estamos resguardados o un poco más a salvo en nuestros hogares, así que bueno, veremos qué sucede y cómo amanece mañana. Si te parece, Emma, vamos con un título de los que siempre seleccionás y luego ya comenzamos con más entrevistas que surgen desde la ciudad de Venado Tuerto y precisamente entre los temas tienen que ver con la movilidad, cierta renovación que se busca dar y para esto tiene que estar ciertas obras. Pero ante los diferentes avances paso a paso que se van dando respecto a esto que ampliaremos, van surgiendo también algunas inquietudes o dudas, así que vamos a ver de qué se trata. Antes, Emma con más información. Bueno, Rena, continúan las medidas de fuerza. Estamos hablando sin clases porque la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR, COAD, llevará adelante durante toda esta semana un paro de actividades en reclamo a mejoras salariales. Entonces, no habrá actividad a las 12 facultades y 4 colegios preuniversitarios que se verán afectados y que dependen de la Universidad Nacional de Rosario no tendrán actividad. La medida fue votada en la Asamblea la semana pasada por una amplia mayoría de los profesores afiliados a la COAD, con una altísima participación. Votaron 2.067 compañeros. El 95.5% de los docentes han definido continuar con el plan de lucha salarial por toda esta semana con medidas de fuerza. Los guarismos marcaron que el 63.6% de los votantes se inclinaron hacia el paro por la semana completa. Desde la COAD consignaron que la oferta salarial rechazada comprende un aumento del 16% en marzo, 7% en mayo y 7% en junio. Además de un monitoreo salarial en mayo y una reapertura de la discusión entre las partes en junio. Pero esto no ha sido acompañado por parte del sector, por lo tanto estamos hablando no de 24 horas, tampoco de 48, sino de toda la semana. Hablamos de los universitarios con delegaciones casi en todo el país de la Universidad Nacional de Rosario que se verá afectada porque los profesores no estarán dictando clases, por lo tanto habrá medidas de fuerza y será sin clases para el sector universitario de la Universidad Nacional de Rosario. Y vamos ahora sí, Emma, a girar la página, volver a la ciudad de Venado Tuerto y reencontrarnos con este tema que brevemente anticipaba hace instantes y tiene que ver con el desarrollo de las bicisendas en Venado Tuerto. Proyecto que se había presentado en la gestión anterior durante el mandato como intendente de José Luis Freire. Ese proyecto que se había elaborado el gobierno actual, en este caso al frente de Leonel Chiarela como intendente, lo evaluó, lo toma y teniendo en cuenta que era un buen proyecto, le dio continuidad y es así que se puso en marcha. Hace algunos días se dio la inauguración, se terminó a un primer tramo que abarca fundamentalmente Calle López, aquí en la ciudad de Venado Tuerto, pero ahora la continuidad debería seguir por Calle San Martín y de esta manera empezaron a surgir algunas inquietudes, algunas dudas por parte del Ejecutivo Municipal que decide trasladar este cuestionamiento también al Consejo Deliberante para poder debatir luego de un proceso que ya había confirmado estas obras en las diferentes arterias que ya forman parte del proyecto. Pero vamos a enterarnos en primer lugar a través de la palabra del presidente del Consejo, integrante del oficialismo local, hablamos del Edil, Juan Ignacio Pellegrini, cuál es la situación actualmente que ronda en este caso sobre la situación con las bicisendas. Voy a charlar con el presidente del Consejo, Juan Ignacio Pellegrini, porque nuevamente vuelven a tratar o van a volver a tratar, propuesto por el Ejecutivo, el tema de las bicisendas, sobre todo en el tramo de Calle San Martín. ¿Cuándo lo van a tratar y van a tratar de buscar un consenso generalizado? ¿Qué tal, Santiago? Buen día. Hay algunas cosas para remarcar primero. Primero, recordar que esto es un proyecto presentado por la gestión anterior. En el año 2016, la primera ordenanza que le ordena el Ejecutivo es llevar adelante un sistema de bicisenda. En el año 2018 se presenta el proyecto Antenación, donde establecía las calles por las que iba a atravesar este sistema de ciclovía. Recordemos que tiene que ser un sistema, no puede ser calles aisladas y demás cuestiones. Y esto es como todo. Cuando vos ves el plano de tu casa, cómo va a quedar, a todos nos gusta, porque uno ve el pastito, las plantitas, el color de la casa. O sea, cuando vos la empezás a hacer a tu casa, ahí empezás a ver algunas dificultades que a lo mejor las querés atender y las tenés que atender en virtud de lo que va a quedar. Esto pasó lo mismo, digamos, el proyecto estaban todos de acuerdo, fue aprobado por una composición de un consejo diferente a la que tenemos hoy. Por eso, atinente a lo que lleva adelante el intendente, volvamos a debatir un tema con un consejo diferente, a ver si el tramo de San Martín entre Pellegrini y 9 de julio es el tramo correcto por donde tiene que atravesar y demás cuestiones. Dicho esto, vamos a llevar adelante un plenario con todos los concejales. No tenemos un día establecido, esto fue presentado en el día de ayer, en el día domingo. Hoy y mañana tenemos un plenario por el tema de la planta de tratamiento de residuos con todos los concejales y ahí vamos a conversar a ver qué día vamos a recibir a Eugenio Bernabéu. ¿Qué quiero marcar? Algo importante. El proyecto se va a tratar un tramo específico, no va a ser bicicenda sí, bicicenda no. Ya está aprobado el proyecto de bicicenda. Eso va a quedar. Eso va a quedar. Entiendo que cuando hay un proyecto, cuando impacta en la movilidad, que es algo dinámico, vos podés debatir sobre una plaza, sobre un club, que es algo estático. Pero cuando vos debatís sobre la movilidad, haces un cambio muy drástico en las conductas de los benadenses. Y tiene que ver justamente con la bicicleta y con el traslado en la calle. Por eso es muy drástico y va a ser un cambio que entiendo yo va a ser muy positivo. Pero también en estos cambios hay impacto positivo y negativo en algunas personas. Vamos a escuchar a lo que tienen para acotar, para decirnos esas personas que piensan que es un cambio negativo. Y bueno, y vamos a analizar todas las cuestiones técnicas que tengan que ver con la movilidad en ese tramo en particular. Escuchar, tratar de llegar a un consenso, de llegar a un acuerdo. Pero algo que también quiero remarcar, digo, en las grandes ciudades del mundo, Nueva York, Madrid, Barcelona, Roma, Lisboa, el sistema de bicicenda está instalado en ciudades con una aglomeración y una densidad demográfica muy grande. Digo, si en esas ciudades con una densidad demográfica muy grande tiene una bicicenda, digo, Venado Tuerto tiene el espacio y tiene las condiciones para tener un transporte amigable como es la bicicleta. Así que por eso, digo, es llegar a un acuerdo para ver por qué calles tiene que atravesar un sistema que entiendo que es muy positivo para los venadenses. Hablamos de las elecciones porque al menos cuatro oportunidades estaremos visitando escuelas y votando. Haciendo valer nuestro derecho en este 2023, volvemos nuevamente al eje de las campañas electorales. Y ya aparecen los primeros pasos e indicios de que vamos tras esto. Porque el Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe ya habilitó hoy el padrón provisorio online para hacer consultas de cara a los comicios locales que se desarrollarán el 16 de julio. Allí serán las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y el 10 de septiembre las generales. El padrón está publicado en la web oficial de la provincia y fue dividido en dos partes, electores nacionales y los extranjeros. Si bien aún no está cerrado el padrón definitivo, estiman que alrededor de 2.800.000 personas estarán habilitadas para participar de las elecciones provinciales. Desde hoy entonces ya se puede comenzar a chequear si estás inscrito, si hay que modificar algo, si hay que hacer algún cambio, algún tipo de consulta o también algún tipo formal de cambio y corroborar los datos que estén mal. Hasta el 2 de mayo hay tiempo para poder hacerlo, las páginas son santafep.padrón.gob.ar y para los electores extranjeros santafep.gob.ar, elecciones 2023, consulta padrón provisorio. Las elecciones ya vienen en camino, por lo tanto es importante tener en cuenta que los datos estén de acuerdo a lo que después figurará en las listas físicas. El calendario electoral ya se dio a conocer la presentación de listas, cierra el 12 de mayo y 5 días antes vence el plazo para el reconocimiento de partidos políticos y alianzas por parte de la justicia electoral. Y nos vamos a un dato importante, ¿por qué? ¿Qué tendremos que elegir este año? Bueno, en la provincia de Santa Fe se votan los siguientes cargos. Gobernador y vicegobernador para el periodo 2023-2027, 50 diputados provinciales que tendrán 4 años de mandato entre 2023 y 2027. 19 senadores provinciales también para el periodo 2023-2027, intendentes en 46 ciudades cuyos mandatos durarán 4 años. Otras 14 ciudades de la provincia eligen sus intendentes en los años de los comillos intermedios. Consejos municipales de las 60 ciudades de la provincia se renuevan por mitades cada 2 años. Comisiones comunales en 305 pueblos de la provincia de Santa Fe. Vamos entonces al camino de las elecciones. Y seguimos el planteo, el tema que presentaba el presidente del Consejo, Juan Ignacio Pellegrini, pero ahora lo tomamos desde la postura no del oficialismo, sino de la oposición, porque también dieron a conocer un comunicado, hablamos de Sebastián Roma, Emilio Cufré, Pablo Rada, pero el vocero para comentar y profundizar en este sentido fue el psicólogo Sebastián Roma quien traerá información pertinente a la solicitud de este encuentro, de esta reunión, y también al planteo sobre el tránsito y también la disponibilidad de que instituciones y vecinos puedan acercarse al recinto para también dialogar sobre el tema de bicisendas. Vamos a charlar con el consejal Sebastián Roma por un tema que va a volver al Consejo y va a volver a tener tratamiento como el tema de las bicisendas, sobre todo en el tramo de calle San Martín. Bueno, ¿qué tratamiento piensa que le pueden dar, Sebastián? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? No, primero algunas consideraciones que a nosotros nos parece importante señalar. Creo que lo primero que hay que decir, y nuestra posición como bloque es muy clara en ese sentido, y es que nosotros no tenemos que poner en debate la necesidad de una bicisenda en la ciudad. Es decir, acá lo que nosotros tenemos que plantear es que la ciudad necesita una mejor movilidad, necesita que haya más espacios para que las modalidades de movimiento sustentables tengan lugar, necesitamos más ciclovías que unan no solo la zona céntrica de la ciudad, sino también todos los barrios. Entonces, me parece que ese no es el punto y el foco donde debe estar el debate. Sí, lo que nosotros queremos plantear es que la verdad que hace ya tiempo que venimos planteando que el tránsito en la ciudad es un problema. Y venimos planteando muchas propuestas en ese sentido. Nosotros venimos planteando y proponiendo en cada sesión, por ejemplo, la colocación de semáforos en intersecciones donde hay muchos accidentes, la necesidad de poder mejorar tanto en frecuencia como en mejorar los recorridos del transporte urbano de pasajeros. Venimos planteando claramente que es necesario, junto a la UTN que estuvo acá proponiendo, proponiéndose para ordenar y armar un observatorio para mejorar y sistematizar los datos de la siniestralidad en la ciudad. Y ninguna de esas propuestas tuvo aval, tuvo eco en el Ejecutivo Municipal. Incluso, es más, algunas de las que ya fueron aprobadas, como por ejemplo el semáforo en la intersección de la Ruta 33 y Calle Santa Fe, como en la Ruta 8 para el ingreso al barrio El Cruce, están aprobadas y no se avanzó en eso. Entonces, lo que nosotros queremos plantear es que, ojalá, esta situación en la que el Intendente justamente va a enviar seguramente a alguno de sus secretarios, ojalá venga él también para discutir y debatir sobre el tránsito en la ciudad, ojalá sea la posibilidad para armar una agenda de trabajo, y no simplemente una manera de, bueno, tratar de no asumir solo cuando la opinión pública no lo acompaña demasiado, ¿no? Porque si no, como nosotros decimos, parece que las buenas son del solo y cuando hay malas tenemos que estar todos. Entonces, ojalá que podamos armar una agenda de trabajo, insistimos, es clave el tema del tránsito en la ciudad. A nosotros nadie nos consultó para incorporar al automóvil club argentino, por ejemplo. Es más, se lo incorpora el automóvil club argentino y, sin embargo, ya se avanzó con la ciclovía. Entonces dijimos, che, hubiera sido lindo, interesante, que ya que venía el automóvil club argentino también hubiera podido ser parte de los temas para discutir con él. Bueno, son algunas de las cuestiones que suceden cuando por ahí, creo, no se trabaja y no se dialoga antes de hacer las cosas, ¿no? Ahora, de cualquier manera, la convocatoria está centralizada en calle San Martín, la situación de la ciclovía, ¿no? Exactamente, por eso digo. A ver, lo que pasa es que ese no es el punto clave de la cuestión acá. Nosotros podemos discutir la traza de la San Martín, que dicho sea de paso, esa traza específicamente o ese tramo de la traza no pasó por el Consejo. Este es un tema que también es importante, digamos. Va a venir acá porque de acá se hizo una interpelación, ¿sí? Pero acá lo que me parece que hay que hacer es discutir qué vamos a hacer con la movilidad en la ciudad. Porque de nada sirve poder poner una... Es más, la opinión nuestra es que quizás en San Martín sería interesante que pase la ciclovía. Ahora, sería interesante que pase la ciclovía si ordenamos la carga y descarga de mercadería en ciertos horarios, si ordenamos el ingreso y el egreso a las escuelas, si mejoramos el sistema de transporte urbano de pasajeros. Entonces, ahora, si lo único que hacemos es poner, digamos, y limitamos la zona de circulación de los vehículos, ahí se vuelve un problema. Por eso digo, la idea es que si vienen acá a debatir eso, vamos a ponerlo en un contexto de debatir el tránsito en general. Ahora, pero todos aprobaron el proyecto de la ciclovía, teniendo en cuenta que es un proyecto de la gestión anterior promovido por Bonadeo, ¿no? Bueno, el proyecto de la ciclovía es del año 2016, o por lo menos la última ordenanza vigente en eso es del 2016. Ese proyecto se presentó en La Nación, eso se aprobó, pero después en La Traza, por ejemplo, donde funcionan las calles que preveía la ciclovía, no está la calle San Martín, por ejemplo. Si ustedes leen la ordenanza van a ver que no está la calle San Martín. Eso se definió luego a partir del estudio con el Ministerio del Interior. Después no pasó más por el Consejo. Pero incluso para mí, el problema no es que La Traza pase por calle San Martín. El problema es que si no empezamos a ordenar otras cosas que tienen que ver o que influyen en el tránsito, así la pongamos en otro lugar, va a seguir siendo un caos. Entonces, me parece que lo que nosotros tenemos que plantear, por lo menos nuestra postura en eso, es que ojalá podamos armar una agenda de trabajo para charlar la traza de la ciclovía por calle San Martín, pero también para trabajar el transporte urbano pasajero, la carga y descarga de mercadería, un tema clave que es cómo ordenar el tránsito en los momentos de ingreso y ingreso a la escuela. Bueno, todo lo que me parece que es importante empezar a definir la ciudad para que tengamos una ciudad en la que podamos movernos mejor y sin mayores problemas. De hecho, me parece que acá lo clave que nosotros venimos planteando es que todo esto se suscitó porque los vecinos empezaron a generar una crítica importante. Entonces, lo que nosotros decimos es que no se vuelva esto, o sea, que el intendente no venga a dialogar cuando la gente no aplaude todo y le hace críticas, pero en otros momentos no se acerca ni le da causa a los proyectos que tenemos. Entonces, bueno, ojalá que esto nos sirva para armar una agenda de trabajo en común. Tenemos muchas y muy buenas ideas para trabajar en conjunto. Continuamos con más noticias en HD Edición Central y con invitados aquí en el piso porque está con nosotros el presidente comunal de la comuna de San Francisco, Ignacio Freites. Gracias por acercarte. No, gracias a usted por la invitación. Buenas noches. Pese a la lluvia torrencial que tenemos en Venado Tuerto, que no dejamos de remarcarlo porque, bueno, estábamos esperando, no sirve también un poco de agua. Bueno, Ignacio, comenzamos a hablar con vos acerca de lo que día a día te convoca en tu localidad, de qué forma se están dando avances, obras, bueno, por dónde pasa hoy, podemos decir, estos avances que se están dando en materia de infraestructura. Sí, bueno, ante todo, buenas noches. Gracias por la invitación. Hoy precisamente estuvimos trabajando en lo que nosotros denominamos un plan de obra de infraestructura urbana básica, que sinceramente y humildemente creemos que a San Francisco nos ha cambiado un poco la imagen del pueblo, ¿no es cierto? Que consiste en cuatro o cinco cuestiones básicas, una de ellas es cordón cuneta, estabilizado granular, iluminación LED, forestación y veredas también. Nosotros logramos en los últimos dos años y medio adjudicar 76 terrenos a 74 vecinos benadenses, dos de San Francisco, y ese tipo de movimiento requiere que nosotros como Común y como Estado acompañemos con la infraestructura básica para que esta gente nueva, ¿no es cierto?, que recibimos en San Francisco, disponga de los servicios elementales. Ignacio, ¿cuántos habitantes actualmente quizás fijos tiene la localidad de San Francisco? Entendiendo que tal vez los fines de semana regresa más gente o va de visita o alguno que recientemente ha adquirido algún terreno o que tiene alguna conexión familiar y aprovecha San Francisco por las características que también como localidad ofrece. San Francisco tiene en la actualidad 406 habitantes, un poquito menos que en el último censo, pero sí se ha dado esta realidad que nosotros notamos, ¿no es cierto?, principalmente durante los fines de semana, que mucha gente asista a la localidad, ya sea porque tiene su estilo casa quinta, o incluso muchas casas de procrear se han dado en este momento, que es vivienda única, digamos, y que no están domiciliados en la localidad, pero sí se ve durante el fin de semana un movimiento muy superior a la cantidad de vecinos que tenemos durante la semana. Se entiende que quizás San Francisco ha subido a una localidad mayormente desde la zona rural, vos me corregirás y nos informarás, pero quizás la pregunta va, ¿por qué San Francisco ha quedado quizás en el tiempo, entendiendo también la cantidad de habitantes puede llegar a ser? ¿Ha disminuido esta cantidad de habitantes bruscamente en algún momento? ¿O por qué se ha quedado quizás en el tiempo con algunos aspectos que vos recién marcabas? Quizás con obras, que humildemente lo decimos, pero realmente para nosotros ha sido una jerarquización. Sí, yo creo que el hecho del crecimiento último este que ha tenido la localidad, o al menos la elección de una familia, de tomarlo a San Francisco como un lugar para vivir, creo que comenzó elementalmente en el año 2015, cuando se finaliza ese acceso a la localidad, que es un estabilizado granular, pero que en días de lluvia, como hoy, a la gente le permite venir al médico sin problemas, cosa que antes, por ejemplo, no pasaba. Si bien hoy San Francisco es el último pueblo del todo el centro sur de Santa Fe que no dispone de un acceso seguro pavimentado, por lo cual obviamente uno lucha prácticamente a esta altura de las circunstancias todos los días, en cuanto a las gestiones, sí es una realidad que ese acceso destabilizado le cambió la filosofía de vida al vecino de San Francisco y a quienes trabajan en San Francisco también. Estamos hablando de personal docente, médicos, de personal de seguridad policial, que antes cuando llovía en una noche como hoy, quizás estaban dos días o tres para poder entrar a San Francisco. Esa realidad, gracias a Dios, cambió. Creo que los vecinos de la región, y al menos el benadense, también lo supo ver y por eso muchas familias, la mayoría, eligieron a San Francisco como una opción a la hora de emprender un proyecto de vida en familia. Es necesario en este aspecto también trabajar con el arraigo cuando son pueblos pequeños, justamente para las nuevas generaciones, de qué forma también están cerca de ellos, generando posibilidad. Sí, creo que no alcanza solamente con un plan de desarrollo de infraestructura. Hay cuestiones que están vinculadas a lo social, que es importante que con el tiempo comiencen también a desarrollarse. Una de ellas es, obviamente, la disponibilidad de trabajo y de puestos de trabajo que en nuestros pueblos tanto nos cuesta y creo que de ahí la base del desarraigo y la poca posibilidad de quedarse en la localidad y tener el trabajo para la cual una persona, un joven, se preparó, una persona, un adulto. Creo que esa es una cuestión macro que tenemos que resolver si queremos realmente un país federal y que se desarrolle desde el interior y que muchas veces las decisiones de los gobiernos, ya sean provinciales o nacionales, no acompañan en este intento de desarrollo que nosotros, obviamente, como regionales, nos esforzamos mucho por realizar. A propósito de esto, hablando de la cuestión habitacional, vienen con un proyecto que ya ha ido permitiendo bien Marcabas el acceso a la tierra por parte de vecinos, mayormente de Venado Tuerto, también de la localidad de San Francisco, pero actualmente siguen intentando realizar los procesos burocráticos para poder poner a la venta más terrenos comunales. Sí, precisamente, bueno, venimos con una demora de 45 días. La idea es poner a disposición 15 terrenos más. Vamos a terminar prácticamente este año superando los 100 terrenos, al menos de lo que ha puesto a disposición la comuna de San Francisco para la adquisición de los vecinos y para dar ese primer paso en lo que respecta al arraigo, que es disponer, ¿no es cierto?, de la tierra y el terreno propio. Y uno a partir de ahí ve que la gente empieza a soñar y a proyectar. Algo que debería ser tan sencillo como disponer de un pedazo de tierra para empezar a soñar con una casa que lamentablemente no a todo el mundo se le da esa posibilidad. Después sí vemos que los vecinos acceden a distintos planes de crédito, puede ser Procrear, no tanto ahora de provincia, pero hay muchos planes Procrear que se están desarrollando en la localidad, algo de 18 construcciones en este momento. Y que después le permite, ¿no es cierto?, poco a poco comenzar con las construcciones. Pero nosotros creemos que tenemos que facilitar el primer gran paso, que es de poner a disponibilidad la tierra, que sea accesible, que tenga comodidades en los plazos de pago. Aún hemos sostenido los mismos plazos de pago con los que iniciamos esto, con una inflación hoy totalmente atroz y abismal, pero bueno, no hemos modificado eso para que la gente siga pudiendo acceder en cómodas cuotas al terreno. Y respetuosamente te pregunto también para orientación de la audiencia, ¿qué valores estimativamente están manejando en estos ofrecimientos? Los terrenos en San Francisco tienen una medida estándar aproximada siempre de 17 metros por 50 o de 20 metros por 50. También hay terrenos de 40 metros por 100 que están en el suburbano, ya pensado para emprendimientos productivos. Claro. Pero un terreno en zona residencial, por así llamarle, que nosotros dividimos a la localidad en el urbano, en el suburbano, en la zona urbana como para construir una vivienda de familia, un terreno de 20 metros por 50 con cordón cuneta, estabilizado, iluminación y deforestación, que son los servicios básicos que ofrece San Francisco, aproximadamente estarán un millón, un millón 500 mil pesos según la ubicación. Claro. Consultarte también si todas estas obras se hacen con los recursos de la administración propia o también reciben subsidios, alguna ayuda provincial, nacional. En este caso las nuevas siete cuadras que estamos construyendo se van a construir en un 50% con fondos provinciales y el otro 50% se van a aportar de fondos propios de recabación de la comuna. Hay algunas también refacciones que se está dando al local de la municipalidad. ¿Por qué se está dando esto? Sí, un edificio muy antiguo que tiene casi 100 años y que ha sido remodelado por completo. Por completo estamos hablando desde cimiento, columnas, techos, pisos, aberturas, instalación eléctrica, paredes. Y que va a estar finalizando en estos días que se avecinan. Nos llevaron todos los muebles de las oficinas nuevas. Ya habíamos terminado el ala que se enfrenta con la plaza central, digamos. Y nos quedaba el otro sector por amoblar. Estaban las oficinas terminadas. Así que estamos prácticamente de mudanza en estos días. Y esta primera etapa estaría finalizada. Queda solo un espacio chiquitito, un salón cultural que también va a ser remodelado. Y que también nos ha encontrado con trabajos no solamente en el edificio comunal, sino en frente, en toda la plaza central, con un trabajo importante. La reconstrucción prácticamente a cero de veredas, de la iluminación. Ahora próximamente los juegos infantiles también. Así que bueno, el casco central de San Francisco se vive en obras durante mucho tiempo. Los vecinos nos han tenido mucha paciencia también. Así que bueno, estamos finalizando una etapa muy linda que proyectamos ya de hace más de un año. ¿Esto lo hacen con todo mano de obra municipal o terciarizan la actividad? No, todo mano de obra local. Eso es importante destacar. Nosotros nunca licitamos una obra a una empresa. Con los gastos extras que licitar una obra a una empresa que paga impuestos, que requiere una ganancia para sus inversores, conlleva. Bueno, siempre todo lo que hemos logrado hacer y lo agradezco infinitamente a los vecinos, a los trabajadores, compañeros de trabajo de la comuna de San Francisco, se hizo todo con mano de obra local. Ignacio, recuerdo que en algunas recorridas que hemos hecho en San Francisco, tanto en lo diurno como también en lo nocturno, porque hacen fiestas, por ejemplo, para el aniversario que fueron y son realmente convocantes para toda la región. Pero recuerdo en lo diurno también que cuentan con un espacio público que tiene una pileta donde desarrollan diferentes actividades durante el verano. ¿Esto ha seguido funcionando? Sí, el Polideportivo Comunal, que es un espacio nuevo, que la gente sinceramente utiliza mucho. Nos dimos cuenta después de que lo finalizamos y lo inauguramos que era un espacio que verdaderamente San Francisco debió tener un espacio de encuentro y que debió tener hace mucho tiempo. Ahora estamos avanzando también con la proyección de la construcción a nuevo de los baños y de los vestuarios, de la cancha de fútbol, de eso que fue el club provincial. Y bueno, posiblemente se forme la nueva comisión, la refundación de ese club y la comuna cederá al club esportivo provincial las instalaciones del Polideportivo que van a pasar a ser, si Dios quiere, la sede del club, ¿no es cierto? Así que probablemente nazca una nueva institución ni más ni menos que la del club del pueblo, con lo que esto significa, ¿no es cierto?, para todos los pueblos y el que lo tiene lo sabe, la identidad, el arraigo que genera tener un club en la cual la gente se convoque, ¿no es cierto?, no solamente los niños, como inició este proyecto, como un proyecto de colonia de vacaciones, sino también empezar a sumar, bueno, también en la pileta se da aqua yoga, por ejemplo, para las mujeres en ese caso, pero también empezar a sumar las actividades propias de un club social que en San Francisco tanta falta hizo durante tantos años. Preguntarte, por otro lado, porque enumerabas también quizás la dificultad para agentes de seguridad, profesionales de la medicina, podríamos seguir enumerando para poder acceder, pero ¿cómo se encuentra de manera habitual y frecuente la localidad de San Francisco? ¿Logran tener de manera permanente o al menos con turnos indicados a algún profesional de la salud ante alguna emergencia como es esto? Personal policial también, entendiendo que la zona rural tal vez es muy grande, la que rodea San Francisco. Sí, en este caso con muchas dificultades, pero logramos sostener a través del aporte, y es importante destacarlo, de la comuna local, muchos servicios básicos que muchas veces, y el vecino también lo sabe, corresponden en este caso al gobierno provincial, por ejemplo, el funcionamiento del centro de salud. Nosotros nos hemos encontrado en una situación en donde el centro de salud hace dos meses aproximadamente, si fuese por el aporte pura y exclusivamente del gobierno provincial, el centro de salud se hubiese abierto cuatro horas una vez por semana, hubiese estado prácticamente cerrado. Hay una Secretaría de Salud que la comuna de San Francisco abrió en su momento para resolver precisamente este tipo de problemas, que hace que se coordine la logística y el pago en horarios de profesionales que asisten a la localidad y que vienen a suplir estas falencias. Sí, es verdad que el trabajo de las chicas del centro de salud ha sido importante durante todos estos años, más allá de la bandera del gobierno provincial que nos haya tocado, y que se han sumado servicios de pediatría, de odontología, y muchos otros servicios que sinceramente la comunidad antes no contaba. ¿Cómo trabajan, Ignacio, también con la cuestión ambiental? Porque también fueron impulsores de esto, forman parte del Girsu, que está incluido Venado Tuerto, Venado Tuerto tuvo esta situación tan difícil a raíz de este incendio. ¿Cómo están trabajando en el mientras tanto y de qué forma también siguen de cerca el desarrollo de esta obra que se realizará acá en lo local? Bueno, nosotros estamos próximos a cerrar nuestro basural a cielo abierto. El volumen de residuos que maneja la localidad de San Francisco nos permite sinceramente tener un trabajo un poco más ágil con respecto a esto. y ya tenemos todos los cestos de residuos separadores para poner en marcha la separación en origen de residuos. En la escuela también está instalado un biodigestor que quizás llegó antes de tiempo, porque nosotros para la instalación del biodigestor ya tendríamos que haber tenido separado el producto orgánico, que es lo que hace que funcione. Pero hay un sistema ahí latente que sabemos que cuando lo pongamos en marcha era elemental el trabajo con las escuelas locales para que esto se logre, que va a funcionar. De hecho, la comuna también está a disposición de terreno, ya dejó uno separado para que pase a ser el playón de reciclaje, ya no cava con enterratorio de basura, sino un playón de reciclaje en donde se separen obviamente los plásticos, vidrios, cartones, metales, y que finalmente cuando esto traccione de vuelta y cuando como Girsu logremos tener la planta en funcionamiento nuevamente, se empezarán a separar y a comercializar incluso los fardos de reciclados de manera conjunta. Ignacio, lo charlábamos también fuera de aire en este caso y te hemos consultado también en otras ocasiones porque agradezco en otros medios que intervengo hemos receptado mensajes consultándonos sobre si en San Francisco había alguna situación que involucraba animales, al parecer serían perros, donde estarían en un estado que claramente no se le asegura determinada situación que por supuesto brinda mayor comodidad y salud. ¿Esto está sucediendo? ¿Pudieron intervenir? ¿Están al tanto? Sí, finalmente los animales hace dos semanas fueron dispuestos por nuestra comuna, por orden de fiscalía, y fueron entregados en adopción. Pero este es un conflicto que viene ya del mes de diciembre, donde la comuna intervino en tres ocasiones y el destacamento policial en dos. Cuando se aproximaba el mes de diciembre, antes de la fiesta, nosotros tuvimos una intervención en un predio de un vecino que llegó de la ciudad de Venado Tuerto, que se instaló en San Francisco en ese momento con 41 perros caniches, en un predio de su propiedad, digamos, con un proyecto constructivo de una casa de familia que estaba en marcha y con la instalación también de un canil. En ese momento cuando lo habitamos, un canil sinceramente que nos sorprendió porque con una infraestructura bastante importante, con pisos de cemento, con un espacio cubierto, con aguadas, con comederos, con separadores, y que finalmente empezamos a tener problemas propios de una situación de desencuentro que tuvimos con el vecino porque tuvo problemas de salud grave, eso nos consta a nosotros, tanto él como su hijo, que son quienes llevamos adelante la obra del canil. Y a partir del mes de diciembre comenzamos con las primeras intervenciones y sugerencias, en el mes de enero también volvimos porque es importante destacar, dicho por el veterinario, no por nosotros, el caniche es un perro muy sensible al calor y que requiere de un cuidado bastante importante, principalmente en el mantenimiento del pelo, y que finalmente en el mes de febrero, al no estar resuelta la situación, nosotros mismos, antes de que todo esto se mediatice por redes sociales, contactamos a un grupo de chicas que trabajan en el proteccionismo animal, un día miércoles, un grupo fue al día viernes a San Francisco por la madrugada, se rescataron dos animales y se mediatizó particularmente por la red social Facebook una situación que a nuestro entender no debería haberse manejado así porque nosotros sabíamos que íbamos a disponer de los animales y precisamente contactamos a quienes trabajan en el proteccionismo para después colocar a esos animales, la comuna de San Francisco sabemos que no podía disponer de 40 perros y criarlos y se terminó mediatizando una situación que deberíamos haberla manejado como en todas las situaciones en las que hay violencia con un manejo institucional distinto, quizás el error fue nuestro de no manejarnos solamente por vías institucionales nos ha tocado intervenir en situaciones sinceramente en las que considero que son más graves, estamos hablando de violencia infantil, violencia de género y esos procesos sabemos que lamentablemente requieren de un tiempo para armar las causas por así decirlo, para hacerlo bien y que tampoco se pueden trabajar vía redes sociales, digamos, hemos dispuesto incluso de familias en una casa de la comuna y estos procesos son muy delicados en donde la información tiene que ser cuidada y bueno, lamentablemente esto no pasó, se distorsionó mucho a las instituciones, tanto a la fiscalía como al destacamento policial, como a la comuna, como hasta el mismo veterinario que terminó dando la orden de que los perros de esa manera no podían estar y se dijo mucho y lamentablemente se le dio poco lugar a las instituciones y en segundo lugar se le dio el micrófono a las instituciones para que verdaderamente, como corresponde y con las intervenciones que habíamos hecho, explicáramos esta situación. Pero bueno, los animales finalmente con un grupo de proteccionistas con el que hemos trabajado sinceramente muy bien nos han ayudado a colocarlos y todo, así que el problema está resuelto hace dos semanas. Sí, a propósito de esto, desde ya lo traí, por supuesto, como vos enmarcás hay muchísimas otras acciones, pero es algo que ha llegado a la consulta y lo trasladábamos justamente también a vos por privado en aquella ocasión cuando lo receptábamos y que también nos ha generado desconcierto porque en la primera ocasión que recibo las imágenes de esos animales, quizás algunos que ya estaban en muy mal estado, posteriormente nos llega la misma información diciendo que sucedía en San Eduardo y también la gente de San Eduardo comenzó a alertarse, o sea, hubo una gran confusión en eso ya que esto se había desarrollado, iniciado y finalmente dado una solución, como vos decís, en San Francisco. Debo consultarte también, ¿hace cuánto ya que estás al frente de la comuna, Ignacio? Hace 11 años, éramos prácticamente adolescentes cuando iniciamos esto. Eras el más joven. Sí, sí, sí. Y bueno, precisamente se está armando una comisión con gente joven que participará de vuelta de esto y sinceramente uno también ya pensando en, soy creyente en las etapas, creo que hay que darle cierre también a las malas etapas ni hablar, pero las buenas etapas creo que también tienen que tener un cierre y será una apertura para quienes continúen con esto, ¿no es cierto? Pero bueno, han sido años de mucho aprendizaje en donde he disfrutado mucho también de mi trabajo y la gente de San Francisco me ha tratado sinceramente con mucho respeto, así que creo que ha sido una experiencia enorme también. ¿Tu futuro a raíz de esto? Si das un paso al costado, ¿por dónde pasará? La idea es armar una comisión, no es cierto que sea una comisión de transición con gente que está interesada en continuar con este proyecto. Me dedicaré a la actividad privada hace prácticamente el 2014 que vengo enfocándome en un proyecto personal que finalmente hace un año y medio que está terminado y esperando que yo le dedique el tiempo que corresponde. Así que bueno, serán tiempos de renovación quizá en la comuna y obviamente lo pienso como una etapa de mi vida personal en la que será un cierre lindo, importante, con mucha experiencia, pero creo que vienen tiempos distintos también para mí. ¿Contento de lo logrado cuando mirás atrás? ¿Todo lo que has realizado? Sí, totalmente. Una noche como hoy la gente de San Francisco tendría que haber salido antes que empiece a llevar para ir al médico mañana y sabemos que eso ya no sucede. Un traslado de una ambulancia era de una hora 45 y hoy es 25 minutos. Así que creo que el trabajo ha sido importante. Ignacio, te agradecemos. Por supuesto siempre quedarán más temas para charlar y decíamos que también se dé el crecimiento y lo necesario para la comunidad en sí, para quienes la habitan desde sus orígenes y para quienes la eligen actualmente por los diferentes ofrecimientos que también San Francisco tiene. Te agradecemos enormemente por hacerte el tiempo, por acercarte a los estudios y por supuesto que sea éxito todo aquello que elijas. Les agradezco enormemente por su atención y por ayudarnos a difundir siempre nuestro mensaje. Muchas gracias. Así pasaba, Ignacio Freites, actual presidente comunal de la localidad de San Francisco. Nos indican desde Control que debemos hacer una breve pausa e inmediatamente volvemos porque tenemos más entrevistas, más información y más noticias en HD. En COFIR te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con En COFIR 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar En COFIR, una empresa que sabe lo que hace. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. En Santa Fe hacemos mil y una obras. Hacemos obras esenciales para tu salud. Invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales. Mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia. Hacemos y no paramos de hacer mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Frente a la pandemia, continuamos asegurando la protección sanitaria de la población. Bajo estrictos protocolos, seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad. Devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Al cuidado y servicio de todos. El universo Chevrolet está en Chevent, donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet cero kilómetro, junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevent. Una empresa de Grupo Quijada. Cobrar tu sueldo está muy bueno. Cobrarlo en Credicop, mucho más. Elegí cobrar tu sueldo en Credicop. Elegí los mejores beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Banco Credicop. El banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheckCredicop. Un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheckCredicop estés donde estés. Desde Credicop Móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adelite a eCheckCredicop y listo, empeza a operar. eCheckCredicop. Más económico, más seguro, más fácil. Consultá beneficios especiales en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Muy bien, y regresamos con la información del deporte porque nuevamente nos convoca Argentina, pero no los ganadores de la Copa América y la Copa del Mundo, pero sí la sede, nuestro país, nuestra argentinidad, porque tenemos los datos más seguros sobre la concreción de la Copa Sub-20 en Argentina. Argentina será sede de esta propuesta y es verdaderamente una satisfacción para todos los argentinos. El presidente de la FIFA lo dio a conocer, Infantino confirmó hoy que como país anfitrión será Argentina de la Copa Mundial Sub-20, que se realizará entre el 20 de mayo y el 11 de junio próximos, mientras que el sorteo correspondiente se realizará el viernes de esta semana en Zurich, Suiza. El presidente ya lo dio a conocer de la FIFA, fue algo sorpresivo porque hay que empezar a generar todo el protocolo, hay que buscar los estadios, hay que armar todo, ya es un hecho el cambio de último momento que se dio después, recordemos que el organismo madre del fútbol retirara completamente la candidatura de Indonesia debido a que ese país no reconoce a Israel como Estado soberano y se opuso al 100% la participación de esa nación en el certamen, por lo tanto surge Argentina. Si sede, lugar de los campeones del mundo, se estará realizando el 20 de mayo y el 3 de junio próximo. Esta alternativa será una posibilidad importantísima también de inversión para nuestro país, la gran alternativa hoy se convierte en realidad, la FIFA va a permitir la participación del seleccionado sub-20 de la AFA en calidad del país organizador a pesar de no haber clasificado en el campeonato sudamericano disputado en enero pasado. Vamos entonces por lo que se viene en la agenda futbolística deportiva a nivel nacional y Argentina abrirá sus puertas al mundo y a las grandes estrellas del fútbol mundial del mañana. Será una gran satisfacción entonces lo que se viene para la Argentina, que ya Argentina lo celebra con una grande fiesta y el orgullo de que podamos ser sede entonces del campeonato sub-20 mundial. Vamos a seguir avanzando, Emma Conlin. Información, estamos a la espera de poder concretar la tercera entrevista. Bueno, tuvimos a Agustín Vicio, corresponsal y periodista desde la capital Santa Fecina, Ignacio Freites, presidente comunal de San Francisco en los estudios del Bertebé y queremos seguir recorriendo la región, visitando otras localidades, así que esperemos que la conectividad nos lo permita. Antes, vamos a escuchar al doctor Pedro Bustos, director regional de salud, funcionario que pertenece al Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, quien hace un repaso de cuál es la situación en Venado Tuerto en la región sobre la situación del dengue. Bien, voy a charlar con el doctor Pedro Bustos para seguir abordando el tema que lo venimos haciendo desde la semana pasada y tiene que ver con dengue, con casos que hay en la ciudad. Para conocer el número final, Pedro, y cómo están los casos y dónde se fueron tantos. Bueno, en general tenemos en toda la región unos 20 casos, tenemos en este momento en proceso o en sospecha, uno en Uges y otro en Rufini. Pero, bueno, esto va a ir avanzando, creo que el frío nos está dando una ayuda y fundamentalmente esto de aprovechar todo lo que es la difusión y, bueno, la prevención. Esto, lo que hablamos siempre, el descacharrado, cada uno en su casa, es momento de hacerlo. Si siempre, hace muchos años que veníamos hablando con Daniel Agostinelli, lo venimos abordando, yo como Secretario de Salud de la Municipalidad, ya lo trabajamos, pero es como que lo trabajamos cuando mirábamos a la provincia con muy pocos casos, eran bien circunscritos en el norte y hoy la realidad es distinta. Yo creo que la definición es que ya el dengue llegó para quedarse, ¿no? Y eso trae distintas dificultades. Una, como es de alta morbilidad y poca mortalidad, digamos, vamos a tener mucha gente enferma, por suerte pocos fallecidos, pero bueno, todos sabemos que los porcentajes terminan siendo la realidad alta si es mucho la gente que se infecta. Y para no infectarse hay que empezar a atacar fundamentalmente el mosquito a través del descacharrado, ¿no? Pedro, ¿cuánto tiempo de durabilidad tiene la enfermedad, aquellos que la tengan? ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Fiebre alta o uno de ellos? Fundamentalmente la fiebre muy alta, mucho decaimiento. Estamos viendo, el otro día analizábamos con toda la gente de Nación y de todas las regiones, hay muchos compromisos de vómitos, dolor abdominal y diarrea, ¿no? También la mitad está presentando erupción en la piel, no tienen moco, que para esta época uno que está en el consultorio ve muchos chicos, pero la mayoría con moco, tos, digamos, entonces no tendrían síntomas tanto respiratorios y sí fundamentalmente relacionado a la fiebre alta y un gran decaimiento. Dura entre 3 y 5 días, es el momento justo para, fundamentalmente, si uno quiere hacer el diagnóstico de mayor viremia, para poder hacerlo. Así que, bueno, como decimos, hoy cualquier persona que tenga fiebre, aparte de ponerse para proteger a su familia, concurrir al centro de salud, concurrir al hospital, concurrir al sanatorio o a cualquier consultorio del médico de cabecera, y bueno, y ahí empezar a hacer el diagnóstico diferencial. Pero, no en la mayoría de los casos, pero en algunos requiere internación. Generalmente las internaciones que estamos viendo, analizándolas, están relacionadas por esto de, entre hacer el diagnóstico, digamos, porque a veces no siempre hay accesibilidad o no tener la certeza que el paciente vaya realmente a hacerse el diagnóstico, o por la fiebre muy alta, persistente, que cuesta controlarla en el domicilio y los grandes dolores musculares. Entonces se internan 24, 48 horas con esos criterios y después se van, pero no por un criterio de amenaza de la vida, digamos. Bueno, van a seguir insistiendo con las campañas, ¿verdad? Yo creo que sí, uno aprovecha en lo personal, aprovecha en las instituciones que estoy, el otro día con el vecinas Limo. Yo creo que cada uno tiene que ser partícipe de esto, ¿no? Esto hay que ampliar y, bueno, tenemos folleterías, ya se han repartido institucionalmente, estamos repartiendo en algunas ONG también, así que, bueno, la idea es lograr controlar el mosquito para que esto se pare aquí y no tengamos más casos. Gracias, Pedro. Gracias a vos, Andrés. A seguir prestando atención con estas advertencias sobre el dengue, que si bien, como siempre, cada localidad, pueblo o ciudad va teniendo sus diferentes marcadores epidemiológicos, en este caso vale que todos tomemos las precauciones correspondientes, por más que se viene el invierno, a estar atentos, porque estas lluvias quizás también ayudan a la proliferación y a la reproducción de las diferentes larvas, como así también, en este caso puntual, hablamos del dengue como algunas otras, que incluso este fin de semana se va a estar dando una charla en la vecinal del barrio Centro 2, ubicada en Pellegrini y Azcuénaga, como siempre, sectorizado para este barrio, algunos otros que lo rodean, pero, por supuesto, si te interesa, va a estar a cargo justamente del doctor Pedro Bustos, podés acercarte para recepcionar más información. Y nosotros ahora vamos a seguir avanzando, precisamente 43 minutos nos separan de la hora 21, ya estamos cerca de despedirnos de Noticias en HD, así que vamos a aprovechar los últimos minutos para seguir, como dijimos, cumpliendo con nuestras ganas de recorrer la región y nos vamos a ir hacia Amenábar, porque del otro lado, a través de comunicación virtual, se encuentra su presidente comunal, en este caso, Gustavo Saldo. Buenas noches, presidente. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, gracias por la invitación y saludarlo a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias a usted por la predisposición, por poder traernos la información en primera persona sobre esta localidad, que precisamente vamos a comenzar preguntándole sobre la situación habitacional, cómo se encuentra Amenábar respecto a esto y qué avances, qué obras y respuestas vienen dando para esta situación, que, como sabemos, pueblos o ciudades deben seguir trabajando al respecto para poder contar con más unidades habitacionales o accesos a la vivienda. Bueno, mirá, nosotros en Amenábar tenemos, gracias a Dios, hace muchos años venimos construyendo planes de viviendas, tantos nacionales, provinciales, y en este caso van a ser viviendas en lo que es el casa propia, que son financiadas por la nación. Como te decía, nosotros en los últimos años venimos construyendo muchas viviendas. Somos una comisión comunal, un pueblo que realmente le prestamos mucha atención a lo que es vivienda en nuestro pueblo, porque sabemos de la necesidad de la gente, sabemos lo que significa tener una vivienda digna, y lo que hoy en día le cuesta a la gente, ¿no es cierto?, la gente vemos que le está costando adquirir un terreno, ni hablar construir una vivienda con lo que demanda los precios que tienen, tanto sea la mano de obra como el material. Entonces, hacemos mucho hincapié en eso, somos, realmente tenemos, tenemos orgullo en eso, nuestro pueblo, porque, vuelvo a repetir, es un bastión de nuestra comuna, de muchos años en construir de viviendas. Particularmente en esta, nosotros este jueves se va a acercar la gente de hábitat y vivienda de la provincia, donde vamos a hacer el sorteo de prejudicación del nuevo barrio de 14 viviendas que hemos terminado, ya está el 100% terminado, es un barrio que, vuelvo a repetir, se llama el programa Casa Propia a Construir Futuro, donde los recursos es de la nación. Y, bueno, este jueves, como te decía, a las 11.30 horas nuestro polideportivo, todas aquellas personas que quedaron en el padrón definitivo, cumpliendo los requisitos, van a, bueno, van a ir por el sueño, como decimos nosotros, ¿no es cierto?, el sueño de que 14 nuevas familias van a poder tener una vivienda digna. Por otro lado, preguntarle, Gustavo, en este caso, ¿qué cantidad de habitantes actualmente tiene Amenábar? Mirá, estamos a la espera del último censo, obviamente. Nosotros estamos calculando que estamos en 2.300, 2.500 personas, más o menos. Y en este caso, mayormente, si bien, por supuesto, el deseo, el anhelo y la concreción del terreno, de la casa propia, siempre se comparte y se generaliza, pero mayormente, ¿por parte de qué sector de la sociedad notan mayor necesidad? Quizás, a estos programas acceden únicamente y tienen la posibilidad que sean grupos familiares o también personas solas. No, en este caso puntual, son grupos familiares, grupos familiares constituidos con hijos, hijos menores. se le dio la prioridad, nación, provincia, junto con nosotros, algo que hemos consensuado, donde hemos visto una gran demanda, donde tenemos menores de edad y se le han dado prioridad, grupo familiar constituido con menores. ¿Por qué? Para la provincia, una pareja también es un grupo familiar, obviamente, y para nosotros también, porque obviamente ese sería el inicio, ¿no es cierto? Una pareja de jóvenes o adultos y se juntan, se casan y después pueden venir o no los chicos. Pero en este caso puntual es para donde hay chicos. Nosotros, estas 14 viviendas es mixto, el sorteo. ¿A qué me refiero con mixto? Van a ser, una vivienda es para discapacidad, que el requisito obviamente es tener certificado de discapacidad habilitado y las otras 13 restantes, 7 viviendas van a ser para gente con ingresos no comprobables, es decir, que no tengan un recibo sueldo o no sean monotributistas, responsables inscriptos, que trabajen de changas o en un trabajo informal. Y las otras 6 van a ser para gente que tenga ingresos comprobables, que es decir, comprueben el ingreso con un recibo sueldo o obviamente puede ser responsable de crédito minutributista que esté dentro de los parámetros del mínimo y el máximo que pide la provincia en este caso para tener acceso a la vivienda. Eso es la separación. Después, los requisitos que se piden para este sorteo es que tengan obviamente domicilio en Amenábar por 3 años como mínimo y vivan en Amenábar no solamente que tengan su domicilio sino que estén viviendo en la localidad. Vuelvo a repetir que sean una familia con hijos a cargo y en el caso de aquellos que van a recibir sueldo obviamente tienen que demostrar el ingreso y eso que después son los datos a verificarlo. ¿Cierto? Es un gusto saludarlo bueno a partir de esto seguramente y la cantidad de inscriptos y demanda que existe en todos los lugares le consulto si en el mientras tanto van seleccionando terrenos va habiendo la posibilidad de generar también otras iniciativas proyectos de la propia comuna en conjunto de trabajo con la provincia y la nación para seguir brindando estas posibilidades. Sí Buenas noches el gusto es mío Sí nosotros como decía al principio de la nota nosotros somos una comuna que hacemos mucho hincapié en la vivienda vuelvo a repetir nosotros de hecho el barrio que vamos a entregar ahora de 14 viviendas nosotros anteriormente eso adquirimos con recursos propios una quinta de un vecino de Amenábar de casi 4 hectáreas porque lo habíamos quedado sin terreno lo habíamos quedado sin terreno por construcciones de nuevos barrios anteriormente que hemos entregado y porque obviamente le damos la facilidad a un vecino a gente que se ha anotado en un procrear que ha tenido la suerte de salir sorteado en un procrear y obviamente viene a la comuna a buscar el lote para poder escriturarlo y tener acceso a ese a ese a ese beneficio para hacer su casa entonces damos facilidad también a nuestros vecinos para que puedan pagar el terreno en cuota por mes y llegamos a un momento que veíamos que por la gran demanda que hemos tenido por ambas cosas que tomé anteriormente fuimos a comprar esa quinta adquirimos con fondos propios una quinta de casi 4 hectáreas de terreno acá en nuestro pueblo donde la hemos obviamente la hemos abierto las calles porque era una quinta completa en este momento estamos haciendo cordón cuneta y poniendo luminarias LED estamos urbanizando el sector y ya hicimos llegar el agua potable y bueno y a raíz de eso fuimos en busca de este de este programa nacional que nos enteramos en un viaje a Buenos Aires apenas hubo cambio de gobierno donde fuimos nos enteramos y empezamos a hacer inmediatamente la carpeta no lo dudamos empezamos a hacer esta carpeta para pedir estas 14 viviendas el programa nacional pero baja por la provincia es decir todo lo nacional lo que es vivienda una decisión obviamente la nación bajó todo por la provincia donde ahí nos pusimos en contacto con el secretario de hábitat de Titi Sorzón que tenemos realmente una muy buena relación armamos la carpeta los requisitos hicimos la presentación la hicimos nosotros hacemos todas las obras por administración comunal porque vemos en ello todo a favor digamos para nuestra población lo primero en principal darle trabajo a toda la gente de nuestro pueblo el albanil el media cuchara el oficial el pion del banil el plomero el electricista tenemos todo mano de obra local por eso hacemos nosotros por la administración comunal somos una comuna que no llamamos a licitación ninguna obra la hacemos nosotros para dar mano de obra a nuestra demanda local y porque también de esa forma tenemos más control sobre la obra nosotros tenemos cargado también en obra y como lo hacemos nosotros tenemos mayor control sobre la obra a que si le hicieron la empresa de afuera así que y estamos como te decía nosotros venimos de entregar estos últimos cuatro años un barrio de diez viviendas entregamos primero uno de ocho después hicimos un nuevo barrio de viviendas después hicimos cinco Fonavi en terreno individual ahora vamos a entregar esta catorce estamos ya haciendo cinco viviendas más de Fonavi donde ya estamos llegando llegamos al al Dintel estamos en etapa del Dintel de cargas y ya estamos empezando con revoques y estamos a la espera de catorce viviendas más que eso sí lo licitamos porque también de este mismo prototipo casa propia porque cuando fuimos en busca de catorce viviendas más que las conseguimos obviamente no los podíamos hacer cargo porque estábamos en el medio de la construcción de las otras catorce no tenemos mano de obra en el pueblo para poder afrontar esas catorce más ¿por qué digo esto? porque nosotros tenemos una fecha de inicio y una fecha de finalización nosotros tuvimos un año para hacer este barrio y lo tenemos que entregar en tiempo y forma si la comuna se demora podemos estar nos pueden hacer alguna clase de multa o algo por el estilo claro hay que rendir las cuentas y cumplimentar con lo proyectado presidente nos quedan muchas preguntas por hacer desde lo escolar lo laboral sobre diferentes otras cuestiones que siempre pasan en las comunidades y desde el VerTV nos gusta recorrer estando en el territorio o al menos a través de estas comunicaciones virtuales pero le pedimos enormemente disculpas y reiteramos enérgicamente el agradecimiento debemos ir despidiéndonos de nuestro programa que va hasta cerca de las 22 para respetar también a nuestros compañeros que continúan con la programación en vivo del canal así que si usted me permite vamos a dejar esta entrevista con el eje temático que tenía que ver con las viviendas y muy bien usted lo ha descrito nos lo ha contado pero la dejamos en puntos suspensivos para tener un pronto reencuentro si a usted le parece también como no agradecido nuevamente a disposición cuando ustedes lo requieran y muchísimas gracias por este enlace y los vuelvo a saludar y encantado por conocerlo muchas gracias por llegar hasta Menábar hasta pronto gracias a usted por dejarnos llegar así pasaba en este caso el presidente comunal de la localidad de Amenábar Gustavo Saldo contándonos sobre este eje que tiene que ver con las unidades habitacionales con el acceso a la vivienda los diferentes programas y cuánto que había para contarnos tras las diferentes gestiones las distintas acciones con mano de obra como remarcaba desde la comuna nos quedaron o al menos a mí muchas preguntas para poder conocer sobre Amenábar a través de la palabra de su presidente comunal así que nos tendremos que hacer un pronto viaje a través de la conectividad pero ahora Emma vamos al repaso de los datos del tiempo si te parece exactamente 15 grados ahora en Venado Tuerto la humedad 79% la presión homofírica 996 hectopascales el viento sopla del sur está limpiando está dejándonos un aire fresco en nuestra ciudad a 24 kilómetros por hora el cielo nublado con tormenta débil y para el transcurso de las próximas horas continúa la madrugada también con tiempo inestable vamos a ver si contabilizamos 7, 8, 9, 10 o un poquito más de milímetros en la ciudad de Venado Tuerto sigue la alerta amarillo por esto por posibles tormentas aisladas incluso algunas lluvias para el transcurso de las próximas horas e iniciado el día martes para el martes como vemos en pantalla una mínima de 9 grados máxima de 20 grados importante amplitud térmica para el día de mañana con ráfagas de 40 a 50 kilómetros mayormente durante el transcurso de la tarde viento del sudeste para el día martes para el miércoles mínima de 10 máxima de 21 grados el día transcurrirá con durante la madrugada y mañana probables fuertes vientos entre 40 y 50 kilómetros por hora y por la tarde cielo despejado para el día de mañana hablaremos sobre el resto de la semana que va a tender a tener una temperatura más estable y ahora Emma pasamos al repaso de la última información que tiene que ver con las farmacias de turno en la ciudad de Venado Tuerto comenzando por escalada en Marconi 142 Botamblein en Trugamón y Brown también está de turno en farmacia del Cueto situada en Maipú y La Valle así que ahora sí nosotros aceleramos Emma nuestra despedida ya escuché algunas voces así que imagino que está firme todo el equipo del próximo programa con todo el deporte desde las diferentes disciplinas lo que sucede en la región en Venado Tuerto y seguramente algo de lo que viene más allá nos quedamos entonces gracias una vez más por elegirnos en esta noche y nos reencontramos Mariana como siempre con toda la información gracias a nuestros compañeros que trabajan arduamente detrás de cámara y especialmente a ustedes por estar del otro lado cuídense que tengan buenas noches y con Noticias en HD volvemos mañana desde las 20.30 buenas noches una producción de Multimedio GS llegó a Venado Tuerto